Y regresamos con el sabor de las pachangos saborets. El momento cuando vengamos a ver a Antena Brain como monstruos, hablando de bellezas que contrastan con monstruos, aquí tenemos a la campeona de las divas, AJ Lee, en compañía de la que es pura vitamina Tamina. Me siento muy mal por AJ, que la semana pasada, en el programa SmackDown, quiso de alguna forma abrazar a Kei, tocada, lanzó tremenda pagada del ring. Bueno, vitamina Snookan no solamente viene a acompañar fuera del ring. Mira, 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 esta es Emma, del NXT. Con su bailecito tradicional, Emma con un letrero allá afuera del ring. Sí, es la australiana. De nuestro programa hermano NXT. Ay, 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 estará de visita, busca algo más. Como dijimos, Tamina está luchando en compañía de AJ Lee. En contra de Naomi y Cameron. Yo sé que Natalia fue a la NXT y quiso robarle a Emma la oportunidad por el campeonato de las divas, que lo tiene Paige. Uy, no pudo derribar Cameron a la poderosa Tamina, quien falla con el machetazo de pierna. Y se entomba un vaso, la cubre rápidamente Cameron, patada, porque fue solamente con una pierna que la logró impactar. Falla el aso de Tamina, bien, regresa, buen giro, con buenas pinzas invertidas, carrusel, para Tamina, Cameron en pie de guerra. Para mí, de la división de las divas, esta señorita es la que más ha evolucionado últimamente. Pero, sabe mucho Tamina, la carga y la deja colgada como ropa recién lavada sobre la cuerda superior y tremenda batada que le regalan el abdomen. Me retracto de lo que dije, porque las señoritas Bell, cada una bien acompañada ahora, también ha traído nuevo, increíble uso de sus movimientos a los combates. En problemas enormes, Cameron, le están sacando el alma, qué poder tiene Tamina, por Dios. Bueno, obviamente la fuerza de Tamina es, Carlitos, algo que la división de las divas tiene que respetar. Oye, quizás Tamina... ¡Oh! Carlitos, ¿puede entrar a la batalla real esa otra fémina en la historia, como Beth Phoenix, como Shaina, como Karma? Tiene todo el poder y las armas para representar muy bien a las divas en la batalla real y entra confiadísima con el relevo, la campeona de las divas. Desnugadora giratoria para Cameron Cortesilla de AJ Lee. Y es increíble lo que ha hecho AJ Lee, la campeona de divas con más tiempo. ¡Ey! ¡Enganche doble! Se sacude Cameron a tiempo. Estirar el brazo, pero está muy lejos de Naomi. Con más tiempo sosteniendo la mariposa en su cintura. Ya se llevó por los cuernos a la hermosísima canadiense llamada Maris. Ahora es ella, la diva, con más tiempo sosteniendo esa mariposa. Doble castigo, rase la luna para Cameron, con tijeretas y cerrado candado a la cabeza. Preocupada Naomi. Ola suelta en la cámara. La gente como siempre pendiente del combate, gritando sus cosas. La familia dispara en casita gozando en vivo como todos los lunes. Rompe guijadas, buscando la salida. Pero no, la bloquearon al último. Le cerraron el paso a Cameron. Es increíble como el mundo todavía sigue hablando de eso que sí parece un hecho ya Carlitos. Brock Leather y el Big Show. El Real Rumble. Primero AJ Lee a Naomi, tremendo rodilloso que le regaló a Cameron para bloquearla, engancharla y conseguir la cuenta de tres. Y hablaba justamente de ese combate Big Show y Lesnar. Porque esta señorita también quizás vaya a Royal Rumble a demostrar. Buena combinación hicieron Tabina y AJ. Iba a decir de demostrar sus quilates cuando alguien quiere retarla, porque las ha vencido a todas. Tabina le preparó el terreno sin buscar las dudas, pero aquí viene... ¡No, no, no, no! El castigo para AJ Lee, cortesía de Naomi. La manda a la campeona contra la esquina, pastada a la nuca. Y luego pastada, cruzada en el pecho para Tabina, la saca a la ring. Empujó para AJ Lee. ¡Uh! Con el espejo retrovisor. Carlitos. ¡Eh! No, pero que la suele... Oye, pero que le pasa a esta señorita. Sálvenme, que esta señorita tiene mucho material en el bumper. Tiene una defensa formidable. ¡Qué mala perdedora! Bueno, es que ella ni siquiera estaba en el combate cuando la castigó AJ. ¡Jay! ¡Se prepara ese! Bueno, Carlitos, el combate terminó y las ganadoras fueron estas que van subiendo por la rampa. ¿Te gusta o no te gusta?